Vamos allá, a ver si tenemos un poquito de suerte, hijos de la gran satánica Bueno, suerte y habilidad, porque estoy que no le doy a un puto gargo No, yo también, es una locura, no sé qué pasa hoy Estoy, pero peor que nunca, podría decir Mamá, ¿a qué estoy jugando? El audio sigue siendo el peor de cualquier Battle Royale Pero digamos que el juego, en cuanto a servidores, está resistiendo toda la avalancha de gente Con lo cual, eso es un punto a favor Voy a llevar yo a mena más, tío Y voy a mirar qué fogo ya es Aquí, gente aquí Pillo el edificio, a ver Vale, una Cracker Están detrás de la roca los dos Hay una roca aquí One down Y salta por la otra Nice Saludos Va, yo voy a craftearme en a por dos, yo creo Voy a craftearme entonces A ver, a Mastiff Uy, qué rápido la recargo, eh No sé dónde habrán caído estos Que estamos tú y yo, abres el mapa y estamos en la esquina izquierda, eh ¿Double tap? Que sí, tío, que es el double tap No, no, sí, sí Pero que no se puede poner a nada, en teoría Pone G7 scout Bueno, un bug o algo no, es un bugardo potente Es un bugardo, es un bugardo, no hay más Mira que hemos venido a la esquina más esquina del mapa Y aún así tienen que venir dos, tío Me hubiera gustado quedarme con sus nombres Voy a disparar a la playa, a ver si me da una por dos ¿Cómo va el server, Maki? Pues muy bien, bold, la verdad ¿Qué va a jugar? Va como si no hubiera salido una season Como si fuera ayer, igual ¿Ahí hay uno? Está noqueado, mira, mira Yo remato como más a mí Sí, 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 no, a rematar He visto a una tía, sí, lanzándose en portal Ahí Está en el tejado Hay gente por aquí, sí, aquí dentro Creo que será la otra ¿Dentro uno? Vaya, se acaba de descubrir otra parte Que ese es otra parte cien por cien Vamos a por este Subimos, vale Uy, que se está esperando aquí Hostias, que hijo de puta Te subo Se va a la puerta Hostia, tú ¿Has entendido esto? Reventado ¿Pongo portal? Ok, voy para allá Mierda, voy Buena arda Cuidado esto aquí abajo Cracket, te va para ti Vale, hoy son dos aquí Ah, no, es uno, es uno, es uno Buenísima, Fess Buenísima, Tito Me voy a pillar al Tipe Tick otra vez Aquí hay otra Oh, por tres sí, por tres sí, por tres sí Para Tipe Papá Dios, tenían todas las mirillas estos Hijos de Satan ¿Alguna kill de por aquí que puedas marcar? Pues puede que las cajas que acabo el último No, esas no ¿Esas no? Sí, 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 sí Hay uno ahí fuera Ah, este, claro Pero los habrán matado estos Sí, pero como marca Ah, vale, vale Es que es raro Este lo puedo Este sí que puedo ¿What? No living No living, vale Pero ¿por qué se ha marcado una caja ahí? ¿Cómo va la nueva leyenda? Va bien, tío, está fresquita Va bien, va bien El juego Alternator, tío ¿La quieres tú? Porque yo estoy usando la Mastiff Con el nuevo accesorio Pídate Alternator y la Mastiff Es que también llevo la Tipe Tick, tío Hostias Llevo combo de creador de contenido ahora mismo Ya, ya te veo, ya Estás fresco Me he cambiado la win Haunted creation Nada, vas a tope, eh Pero me faltan balas de energía, tío ¿Quieres volar? Volar, eh, sí 400 de ellos Juntos, vaya partida casi Ya ves Buscando a hijos de Satanus No hay nadie en el mapa Oh, nice Me falta una culata de esto No sé muy bien qué hace la culata Pero bueno ¿Veis alguna? Uh, energy Frescas Se pegan ¿Qué? Hacia allá Antes de que se maten todo Se les ve, se les ve A por ellos ¿Ves? Muy lejos, pero sí Estoy useando todo lo que puedo Vale, vale, vale Un W No te libres ni poniendo un mapa De 2000 kilómetros, amigo Y nos van a venir a nosotros también Seguro Pillo un poco de altura Vale Pillo un poco de altura yo Porque Ahí veo una 23 Crackeado una señora Le doy una vault Muerta la vault Por detrás tuya Lo sabía 69 Detrás tuya 46 más Está uno, eh La señora esta Muerta Es que hay mucho desnivel aquí Tío Voy a intentar rematarla, eh Me iba a uno en HP Aquí está Me tiran, me, me Vale, me tiran granadas No sé si su colega es otra parte, eh Está lejísimo, es así Esto es otra parte, eh El colega de este No, debe ser su colega No, detrás mía, detrás mía, detrás mía Aquí reviviendo, aquí reviviendo What the fuck Muerto de nuevo Crackeadí Buah Lo de recargar el doble de balas Está bastante guapo, eh ¿Eh? ¿En qué lo llevas? En la Mastiff O sea, disparo dos veces Hago una recarga Y tengo otra vez todo el cargador Está bastante fresco ¿Y el Rudecon este? Mira, lo pusieron aquí La ha revivido, ¿no? ¿Cómo? Ay, qué malo soy, coño Está casi cracker ¿Cracker ya? Uy, a uno de vida Creo que lo mato con esto, eh ¿Tiro fuego? No sé, tiro la bat Tienes a los dos Güey Joder, la gente es to' buena Sí, sí, no A mí me ha gustado que recorrupar Este ha dejado el culo así todo Para matarme, ¿sabes? Hasta eso no es Me viene mierda Mira, hago plink Boom Venga, lista Sí, tirate una batería en mi cara Eres gilip*** Se lo merece, chicos Se viene de win Ojalá, tío, quedan dos parties Así podemos ganar esta Vamos, gente Este drop está abierto, eh Y tenía arma Eh, nos acaban de detectar Claro Debe ser, vamos Otra vez escanea Estará escaneando todas las cajas Ahí está Ah, no tengo ángulo yo, eh Vale Si es que me puedo subir aquí Esto me ha dado uno yo A ver si lo puedo matar Eh, muy bien Le tiro esto a un... Cuidado, me tengo que curarme Te va, te rusea, te rusea Te rusea Crackeado, crackeado Si te giras lo matas Buena arda Venga, listo ¿A dónde ibas? Remátale ahí Pum ¿Qué? ¿Qué? ¿En torreta? Big Y con Shayla, loco No me lo puedo creer, tío Vaya third party nos acaban de hacer De locos Sí, para haciendo zap strafe Me han tirado la Q de Ashe Y para que la otra me mate Con la rampa Esta No quiero cargar, tío Joder Aquí están los dos La otra party Eh, ¿están juntos, no? No, no tengo nada Toma Me cago Pues lista Intenta escaparte Yo te puedo hacer res Porque aquí se están pusheando, creo Se están pusheando res Efes, te hago res ¿Ahora? Vale, se ha matado Tú ahora te vas un poquito hacia abajo Y te curas Lo único que no revivan a la otra Pero bueno, yo te cubro aquí La has tuneado Ahí detrás Estoy lanzando granadas Y pusheando un poquito Vale Tiro mi shuriken Me asomo Estoy pusheando también La veo Nice Por fin Buen zir party, perros Mira que me han hecho El shuriken de Ashe Y una shayla En mi espalda, ¿sabes? Por fin Creo que este mapa es jugar full en itas Sí, tío La triple take es ultra meta Es una locura Mira, mira Mira, es que mira Todo mi daño es triple take